Damos gracias Señor por las bendiciones que nos da Dios, gracias Señor por que siempre Dios nos pide a nuestro Espada. Damos gracias por nuestra vida Señor, gracias por dar nuestra vida Señor. Y nos damos gracias a Dios también por la vida eterna que nos va a dar. Te agradecemos Señor y queremos exaltarte en la vida reciente Señor. Queremos darte a ti solamente en la vida de Dios. Vamos a agradecer a Dios, bendita en la vida de Dios. Vamos a agradecer a Dios por Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que tu Espíritu siente esté aquí con nosotros. Padre que se mueve con nosotros. Que se mueve con nosotros que se mueve con nosotros. Que se mueve con nosotros. Que nos dé palabras de confortación de nuestro Señor. Ánimo y amén de Dios. Que se mueve con nosotros. Tú eres el único que lo haces Señor. Que se mueve con nosotros. Que se mueve con nosotros. Oh Santo eres tú Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien tiene alguna acción de gracias a Dios? Gracias a Dios. ¿Alguien tiene alguna acción de gracias? ¿Alguien tiene alguna acción de gracias? Gracias a Dios. ¿Alguien tiene alguna acción de gracias? Gracias a Dios. ¿Alguien tiene alguna acción de gracias? Amén. ¿Alguien tiene alguna acción de gracias? Amén. ¿Alguien tiene alguna acción de gracias? ¿Alguien tiene alguna acción de gracias? hace como dos meses atrás bueno, más bien en febrero nos dieron una profecía parte de esa profecía se cumplió y parte todavía está pendiente pero damos gracias a Dios porque la profecía se terminó de cumplir y gracias a Dios porque Dios nos va a permitir tener otro hijo y muchas gracias a Dios por eso vamos a alabar al Señor vamos a cantar unos coros que tal vez ya los hemos escuchado pero no los hemos cantado le puedes poner al de exáltanos vamos a cantar estos coros ahí está la letra y vamos a cantar con ánimo al Señor porque eso lo dimos a exaltarlo y a bendecirlo amén ¡Gracias! 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 Amén, vamos a cantar el século que dice Tu harás amén Mi padre dice que un día que la tierra vive en el pueblo cruzado Cuando el mar te dice no pasarás Cuando mi palabra dicho pasará Oh, es la fuerza que puede vivir Tú eres mi Dios y tú lo harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda sonar Tú eres mi Dios y tú lo harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda sonar Tú eres mi Dios y tú lo harás Amén Vamos a volver a cantar Vamos a levantar un poquito más rápido Amén Vamos un poquito más rápido Amén 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 Esa es la fuerza que mueve mi vida Les vivo sin lugar Más allá de los que quieran caminar Más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará, eres mi Dios y tu mar, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará. Más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará. Más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará, eres mi Dios y tu mar, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará. Más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará. Más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará. Más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará. Más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará. Más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará. Más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará. Más allá de lo que pueda, Dios lo da, que desboscará. Vamos a cantar otro coro que se llama Él es el rey 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 Música lo que es mi vida ganó su amor rey 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 Amén, vamos a ver esa que está en manos, ¿bien? Esa es decir, la conocemos un poquito mejor, amén. 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 saben quién es el rey, amén, amén, gloria a Dios, ¿alguien tiene alguna otra acción de gracias? Amén, bueno yo también le doy gracias a Dios, porque el día de ayer fuimos a Centro a comprar unas cosas y gracias a Dios encontramos lo que buscábamos y un poquito más y un poquito más es que Dios me permitió comprarme un pedazo de efectos y doy gracias a Dios por eso, amén, 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 ¿alguien más tiene alguna acción de gracias? Amén, bueno vamos a adorar un poco a Dios, amén, vamos a cantar este coro que se llama postrador, amén, si quieres cerrar tus ojos y decirle a Dios que estás aquí para que Él te bendiga ¿Puñéme? ¿Puñéme? Otra vez estoy al camino ¿Puñéme? Otra vez, otra vez estoy aquí, solo en mi rostro. Otra vez, otra vez estoy aquí, porque mis fuerzas han fallado hoy. Otra vez estoy aquí. Pon tus manos todo en mí y lléname que estoy aquí. Eterna gracia soy mi Señor. Pon tus manos todo en mí y toda la gloria seguir. Pon tus manos todo en mí y lléname que estoy aquí. Pon tus manos todo en mí y lléname que estoy aquí. Pon tus manos todo en mí y lléname que estoy aquí. Otra vez estoy aquí, porque mis fuerzas han fallado. Pon tus manos todo en mí y lléname que estoy aquí. Pon tus manos todo en mí y lléname que estoy aquí. Pon tus manos todo en mí y lléname que estoy aquí. Pon tus manos todo en mí y lléname que estoy aquí. Pon tus manos todo en mí y lléname que estoy aquí. Estoy a mí, mi corazón se ha derramado Otra vez estoy a mí Con tu mano sobre mí Y yo, mi corazón se ha derramado Otra vez estoy a mí Con tu mano sobre mí Señor, Señor, Señor Pon tu mano sobre mí Y yo dame para seguir Y lleva gracia sobre mí Señor, Señor, Señor Pon tu mano sobre mí Y yo dame que estoy a mí Y yo dame la gracia sobre mí Señor, Señor, Señor Pon tu mano sobre mí Y yo dame para seguir Y yo dame la gracia sobre mí Señor, Señor, Señor Pon tu mano sobre mí Y yo dame la gracia sobre mí Señor, Señor, Señor Pon tu mano sobre mí Y yo dame la gracia sobre mí Señor, Señor, Señor Pon tu mano sobre mí Señor, 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 Señor Pon tu mano sobre mí Señor, Señor Pon tu mano sobre mí Y yo dame la gracia sobre mí Señor, Señor Y yo dame la gracia sobre mí Señor, Señor, Señor Señor, Señor Pon tu manda la gracia sobre mí Con tu mano sobre mí Y yo dame la gracia sobre mí Señor. 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 es tu y por ti eres tu un sacrificio que yo sé toma misé mi vida te entero a ti porque tú eres Señor eres Señor de adoración tu nos deja mi amor seré para ti estoy estoy donde estoy a ti estoy a ti estoy toda toda mi ser mi vida te quiero abrir porque tu eres mi Dios te eres te adoración una piedra de amor seré para para ti para vivir vivir tu eres mi Dios eres mi Dios Dios te 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 para ti para ti para ti que eres eres mi Dios eres eres mi Dios que eres mi Para ti, adiós, adiós. Amén. 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 Amén.